Sí, refiriendo este primer encuentro de la administración Biden con China, pues el sabor de boca que me deja es que evidentemente la administración Biden tiene prisa por mostrar al mundo que Estados Unidos ha retomado la vía de una diplomacia sagaz, una diplomacia experimentada que por supuesto no duda en utilizar los medios tradicionales de la diplomacia para llevar a cabo sus intereses. ¿Y por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo que puede materializar esta hipótesis. Vimos que en este intercambio participan dos figuras del gobierno estadounidense que son muy importantes. En primera instancia tenemos a uno de los funcionarios que pues representa uno de los halcones podemos decir de la administración estadounidense, es decir, Anthony Blinken. Blinken es conocido por haber tenido pues una postura bastante dura respecto al asunto de Irak, la permanencia de fuerzas estadounidenses en ese país y parece ser que también estuvo a favor del llamado, la política del llamado cambio de régimen en Siria. Entonces, bueno, tiene antecedentes muy duros en este sentido. En el caso de Jake Sullivan, que acompaña al secretario de Estado Blinken en esta primera reunión entre funcionarios chinos y estadounidenses, pues con el caso de Sullivan tenemos más bien a un consejero que tiene pues más una credencial, sí, de analista académico, pero también pues bien metido en la política y que también tiene pues una postura similar en cuanto a defender los intereses de Estados Unidos y respecto al tema de China, pues ha puntualizado en momentos anteriores la disposición pues de sacar adelante el tema de los derechos humanos, que es un punto álgido en la relación, pero también de tratar de buscar líneas de cooperación, pero bueno, sabemos que en este sentido pues suele ser afín en la postura con Blinken. Entonces, esto me lleva a pensar, bueno, en este tipo de asuntos tan delicados, no podemos asumir que hay coincidencias o que todo se deja al azar. Claramente los representantes estadounidenses, por ser quienes son, por tratarse no sólo del secretario de Estado, sino de un experto o asesor en seguridad nacional, pues envía un mensaje al mostrar esta composición de la delegación estadounidense. El mensaje de que pues lo que va por delante es la seguridad nacional en estas pláticas entre los dos países. Por el otro lado, llama mucho la atención que uno de los funcionarios chinos, creo que fue Wang Yi, creo que fue él quien señaló, el secretario de Relaciones Exteriores, que claramente esta reunión había sido orquestada y planificada para presentar un guión que pues llevara adelante estos reclamos que por supuesto abonan a los intereses estadounidenses. Entonces, con toda la experiencia que tiene Wang Yi, que es pues por supuesto un hombre versadísimo en la diplomacia china. Hay luces para pues poder apuntar a que este encuentro fue preparado precisamente para brindar esta perspectiva. No perdamos de vista que también Biden ha mandado ya una fuerte señal pues confrontativa a Vladimir Putin al hacer estos señalamientos tan duros. Sé que se da en el contexto de una entrevista y se le pregunta pues finalmente si él considera que el señor Putin es un asesino, así se lo preguntan y pues no duda mucho en decir que efectivamente él cree esto, ¿no? No considero que estos momentos sean accidentales, sino que apuntan a una voluntad de Estados Unidos de dejar claro que pues la vieja diplomacia está de vuelta y es una diplomacia que como bien has descrito es más ordenada, más protocolaria en muchos momentos. Aquí en este momento aparentemente pues no del todo, aparentemente, pero es una diplomacia que lleva por detrás pues también pues intenciones que pueden ser muy preocupantes respecto a lo que significa un tono de confrontación entre estos gigantes. ¡Gracias!